hola qué tal muy buen día mi nombre es oscar garcía y el día de hoy a petición de muchas personas y clientes de nosotros que nos han comentado acerca de un error o cual vemos el cual es el error más frecuente dentro de su gestión de capital o del comercio del mercado financiero pues bien hemos detectado que el mayor error que ustedes pueden cometer es acerca de su psicología de trading nosotros recomendamos siempre tener disciplina y constancia dentro del mercado financiero a la hora de estar gestionando su capital sin embargo la mayor parte de nuestros clientes en méxico y en todo el mundo lo que están haciendo es una mala gestión del capital por la avaricia que genera el obtener beneficios en un corte en un plazo muy corto ahora bien hacer un mercado en el cual se manejan más de 4 trillones de dólares por día esto provoca que las ganancias sean de manera constante en muy poco tiempo ahora bien qué es lo que nosotros recomendamos en un momento determinado para que ustedes continúen teniendo una buena gestión y que la experiencia que tienen dentro de los mercados financieros sea lo mejor número uno ustedes saben que hay que asumir los riesgos de pérdidas en un momento determinado si no se tiene una buena gestión tenemos herramientas que podemos utilizar para poder disminuir esos riesgos sin embargo la mayor parte de las personas lo que hacen es olvidarse de esas herramientas porque pretenden que el mercado financiero realice lo que nosotros estamos pensando que va a realizar recordemos que nosotros somos solamente un pequeño inversionista en un gran mar entonces debemos de obtener beneficios conforme el mercado vaya fluyendo y lo más importante o uno de los datos más importantes que nosotros mencionamos es tener la capacidad de retirarnos a tiempo la mayor parte de las personas cuando empiezan a gestionar el capital y están viendo que están obteniendo beneficios lo que quieren es prolongar ese tipo de beneficios es decir obtenerlos por mayor tiempo y eso se debe a la avaricia que tenemos cada uno de nosotros recomendamos que si ya generamos una estrategia tenemos una buena gestión del capital pues establecer nuestros límites para poder saber hasta qué punto poder retirarnos del mercado financiero y al otro día o en sesiones posteriores continuar con el comercio de manera correcta si ustedes desean más información sobre este tipo de consejos que les podamos ayudar para que su gestión del capital sea de mayor éxito los invitamos a que nos aunque se acerquen con nosotros a profit boy méxico y teletrend y con gusto les enseñaremos cómo se pueden obtener beneficios de este gran mercado muchas gracias